¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 13, versículo del 47 al 53. Jesús termina hoy su enseñanza sobre el reino de los cielos con la octava y última parábola, la de la red que se echa al mar, que tiene una enseñanza semejante a la de la cizaña. No es una mera repetición, porque en la parábola de la cizaña el campo es el mundo, mientras que en la de la red Jesús se refiere más bien a la iglesia, en la que buenos y malos conviven dentro de la iglesia. Además, la parábola de la red acentúa sobre todo la separación que se producirá al fin del mundo. Jesús nos explica que el reino de los cielos es también semejante a una red echada en el mar, que recoge toda suerte de peces. Cuando se ha llenado, la sacan fuera a los pescadores, y sentados a la orilla, escogen los buenos y los guardan, y arrojan los malos. Así será en la consumación de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los meterán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Así como en la red que recoge también entre sus mallas los peces malos revueltos con los buenos, así sucede en la iglesia, que los malos conviven con los buenos. Jesús nos reitera en esta parábola su advertencia de que el mal estará siempre junto al bien hasta el fin de los siglos, y que en el mismo seno de la iglesia nos hemos de encontrar con cristianos que no viven en gracia de Dios, que dicen pertenecer a la iglesia, pero no viven según las enseñanzas de Jesús, cristianos que son ramas secas, que no reciben la vida divina de Cristo, y si no cambian serán arrojados fuera. No basta con ser bautizado y pertenecer a la iglesia para salvarse. Hay que vivir en la iglesia según la voluntad de Dios. Hoy nos podemos encontrar con cristianos que en la práctica han abandonado la verdadera fe, y siguen doctrinas humanas defendiendo el divorcio, la unión libre, el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, las ideologías imperantes de género para el cambio arbitrario de sexo en niños y adolescentes. No podemos, hermanos, renunciar a nuestra fe para someternos a la opinión general, a lo que es políticamente correcto. No podemos servir a Dios y al mundo. Con esta parábola Jesús nos pone en guardia, porque aún tenemos tiempo de cambiar, de quitar de nuestra vida lo que nos lleva al pecado y nos aparta de Dios. Nadie nos fuerza a ser peces malos. Nadie nos fuerza a seguir la opinión general, ni a consentir en lo que es políticamente correcto y va en contra de la ley de Dios. Es una opción personal. Está en nuestra mano tomar la decisión de servir a Dios o al mundo. Jesús concluye su enseñanza con una invitación a la sabiduría. El discípulo que se deja instruir será como el padre de familia, prudente y previsor, que habiéndose procurado en tiempo oportuno provisiones de todo género, sabe utilizarlas según las necesidades de sus hijos, sirviéndoles cosas viejas o nuevas según convenga. Así también importa mucho que los discípulos procuren formarse en la fe, para que puedan ayudar y aconsejar a otros para afrontar los problemas antiguos y las nuevas realidades que se presentan en nuestra vida, a la luz de la fe y de la voluntad divina. Que María, nuestra madre, que meditaba la palabra de Dios en su corazón, nos ayude a hacer vida el Evangelio y nos conceda esa sabiduría de elegir el bien y apartarnos del mal.